Es el turno de mi querida Bere Ayala, vamos con Luis Ángel el Flaco que está haciendo historia al cantar al lado de la voz de una mujer, pues, híjole, cómo le podemos decir, fabulosa, sensual, exigente, luchadora. Estamos hablando de la inigualable Susana Zabaleta y es que en el reciente concierto de la también actriz en el Lunarium, pues, Zabaleta debutó dentro del ritmo de la tambora y lo hizo magistralmente al hacerse acompañar de la experiencia y trayectoria de Luis Ángel el Flaco y, por supuesto, también de El Jackie. En voz del artista expresó que para ella era tan vital de importancia compartir el escenario con estrellas que tuvieran todas esas características necesarias para que la hicieran sentir segura y, obvio, Luis Ángel cumplía con esos requisitos. Así que en él vio lo que necesitaba para cantar banda, un género que por años había desistido a hacer, pero lo hizo de una forma estupenda. Es un hecho que gracias al carisma, al estudio vocal y la trayectoria de Luis Ángel el Flaco, el debut de Susana Zabaleta dentro del regional mexicano, pues, estuvo fenomenal, magisterial. Fue así un 10, literal. Pues, se acoplaron rápidamente creando una noche llena de sensualidad, llena de ambiente, romanticismo y, bueno, a la par de ello, aparte de darle como que esa bienvenida al regional mexicano, pues, Luis Ángel continúa con su tour en las Américas, en México, la Unión Americana, Centro y, claro, también Sudamérica. Así que, bueno, Susana Zabaleta ya a partir de ahora, pues, la veremos con sombrero, botas y con esa voz al estilo del regional mexicano. Regresamos a Vámonos de Vagos.